Buenos días, muy buenos días, hoy es jueves 10 de mayo, ¿cómo están? Hoy el planeta Júpiter me los ilumine, un día súper especial para solucionar problemas sentimentales, problemas del amor, problemas del matrimonio, infidelidades, traiciones, yo aquí hago mis herramientas esotéricas como es el tarot de Sandrox y también con el tarot egipcio para responder a tus inquietudes, para poder visualizar los mensajes o los copales y desearte que los astros te traicionaron, tu pareja se fue con tu mejor amiga, tu pareja se fue pues, no sé, abandonándote con tus hijos, tu esposa te traicionó y no sabes qué cosa hacer, ahora tus hijos tienes que lavar, planchar, cocinarles, lavarles y andas desesperado porque tienes que convertirte en padre y madre para tus hijos y no sabes qué hacer, decías que tu pareja regrese, visítame, hoy tráeme un pañuelo blanco, el nombre de tu pareja, que con la unión blanca mágica del amor yo haré que el ser amado regrese en menos de lo que tú piensas, con la magia gitana, con la santería afrojubana, con el chamanismo norpeño peruano y son muchísimos los rituales, más de 260 rituales de magia gitana para solucionar problemas del amor y los días especiales, los días propicios son los jueves y los sábados, son días que yo me dedico solo a solucionar problemas sentimentales. Vamos ya con el horóscopo del día, espero pues que compartas la transmisión, son 11 de la mañana con 23 minutos, te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube como Franklin Steiner, vidente de los artistas y por supuesto mientras más compartes, tienes la oportunidad de que yo responda a tus preguntas totalmente grandes, así es que compartir, a regalarme un like, a compartir con tus amistades. 11 de la mañana con 23 minutos, recuerda soy Franklin Steiner, el vidente de los artistas desde Lima, Perú, para todo el planeta, saludos para mi gente que me mira en España, en Madrid, audiencia total, seguidores también en Holanda, en Italia, en Estados Unidos, en Norteamérica, muchísimos seguidores hoy nos visitaron, con peruanos que radican a los Estados Unidos y que han visitado a su familia en Perú y de paso a Franklin Steiner. Saludos también allá en México, la audiencia es tremenda, la audiencia es total, en México, en Guadalajara, en Jalisco y para todos los mexicanos que están pendientes de mi persona. En Argentina, también en Buenos Aires, en Córdoba, audiencia total, en Colombia, Ecuador, Chile, en el país bolivariano de Venezuela, siempre estamos rezando por ustedes, venezolanos, también que radican aquí en Perú y que confían a Franklin Steiner y todos los días nos visitan. Saludos también para mi linda gente de Bolivia, La Paz, Cochabamba, Aoruro, Santa Cruz, audiencia total. Vamos ya con el primer bloque del horóscopo de día, esperando pues que los astros sean favorables. Vamos a ver qué dicen las cartas para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Y si necesitas una consulta de tarot personalizada, una lectura completa, donde vea tu pasado, presente, futuro, media hora, eso ya, y si estás en otro país, lo puedo realizar por medio de WhatsApp, ¿sí? Tú me llamas por medio de WhatsApp a través de un videollamada y yo puedo realizar una predicción para hacerlo por tu carácter. Número de suerte para la fortuna, el 85, el color azul te va a ayudar de buena vibra, te va a dar energías positivas, hoy congeniarás te llevarás muy bien con el maravilloso signo de Scorpio. Bendiciones a Aries. Continuamos con Tauro. Atención, Tauro. Tauro, Tauro, Tauro. Dicen las cartas que tú tienes la virtud de intuir, intuir y adelantarte a los acontecimientos que van a suceder o que van a pasar, adelantarte a lo que va a pasar. Eres muy intuitivo. Dale buenos consejos a esa persona que está a tu lado. También hay alguien quien te ama en secreto y hoy por la noche lo descubrirás. Sale un viaje para ti, que no lo pienses dos veces. También dice las cartas que hay una luz que te ilumina y saldrás del mal momento el cual estás atravesando, sobre todo en el amor, Géminis. Número de suerte, el número 37 para la fortuna. También apuesta por el número 11 o el número 20. Hoy congeniarás te llevarás súper bien, te llevarás chévere, Géminis, con el signo de Acuario. Muchas bendiciones, Géminis, que habló tu amigo Franklin Steiner. Vamos con el signo de Cáncer. Cáncer. Dicen las cartas que todas las etapas en la vida tienen sus ciclos. Todas las etapas en la vida tienen sus ciclos. No vale la pena forzarlas. Tranquilo, paciencia, cáncer. También dice el tarot que hay alguien que te recuerda con cariño. Y los que tienen pareja, dice que tú cuides ese cariño, cuides ese amor, porque tu pareja te ama con mucha ternura. Número de suerte para ti. Cáncer es el número 5. También puedes apostar por el 25 o el 55. Cualquiera de los tres números, para lo que yo le respondo. Al que comparte y me regala un like. Dice aquí, Miguel Valerio Matos, soy el signo Pisces. Quiero, soy el signo Pisces de febrero del 91. Vamos a ver qué dicen las cartas para el signo Pisces. Tranquilo, vienen logros, vienen victorias para ti, amigo Matos. Tranquilo, viene un viaje también. Hay probabilidades de buena fortuna. Así es que no te desesperes. Bendiciones. Rosita Burgos, Rosita Burgos desde Puerto Rico. Rosita Burgos, tú Rosita Burgos, dice las cartas que hay una mujer malvada, de quien da un buen florecimiento, una buena purificación y verás que tu suerte cambiaría. Bendiciones, saludos ahí en Puerto Rico. Para nuestra amiga Rosita Burgos. Vamos a ver qué más por acá. Rosario, Rosa para ti. Bueno, Rosario. Vamos a ver desde Ica, Rosario. Rosario, ten cuidado. Para ti te salen temas de brujerías, temas de daños que te han programado para que no seas feliz. Hay cosas que no puedo hablar por respecto a tu persona, pero eres víctima de brujería. Hazte curar, no te dejes. En todo caso, no te en contacto para poderte ayudar. Vamos a ver quién más está compartiendo. Solo el que comparte regala un like. En este momento yo le respondo. ¿Ya? Laura Argueri. Laura Argueri. Laura Argueri. Para ti te sale. Eres una mujer trabajadora. Ahora, siempre sabes vencer las dificultades, tienes tu carácter. Lo que te propones lo consigues. Hay muchas ganancias en la parte económica. Salen bastante iluminación, negocios nuevos. Pero en el amor sí sale pleito, discusión, lágrimas, perro y gana. Ten cuidado, no te dejes hasta curar. ¿Ya? Bendiciones. Vamos a ver, ¿qué más por acá? ¿Qué más por acá? Elvira Aditya. Elvira Aditya desde California. Elvira Aditya. Para ti, Elvira Aditya. Para ti, Elvira Aditya. Uy, uy, uy. Siempre buscas algo productivo. Siempre estás pensando en logros, en victorias. Pero tus proyectos no se realizan. También dicen las cartas que hay influencias negativas. Hay cosas oscuras que no es de ahora, sino de años, de muchos años atrás. ¿Qué te han programado para que no tengas afecto, no tengas ternura? Tus proyectos no se concreten. Siempre tengas altercados. Y nada de lo que empieces, se te realiza. Dice, mucho sueño con serpientes. ¿Qué significa? Las personas que sueñan con serpientes, con aguas sucias, con sangre, con espejos rotos, con cementerios. Tengan cuidado que son síntomas de brujerías. Tengan mucho cuidado de sus sueños. Les están avisando que algo oscuro, algo negativo, les están practicando. Ahora sí, vamos con el horóscopo del día. Vamos a ver qué dicen las cartas para el signo de Leo, el signo de Virgo, Libra y Escorpio. ¿Quieres una consulta personalizada? ¿Quieres conocer tu destino con Franklin Steiner? Quien te saluda, el vidente de los artistas. No te preocupes si estás en otro país, porque yo puedo realizar la lectura de talón a larga distancia por videollamada. Recuerda que estas consultas son simples porque escojo dos, tres cartas. Es muy diferente a una consulta pagada que yo cobro 70 dólares 30 minutos, pero son 30 minutos, la cual te voy a leer dos a tres tipos de tarón, aparte de evidencia. Y sin que me digas nada, te diré tu pasado, tu presente y tu futuro. Vamos con el horóscopo. Vamos a ver qué dicen las cartas para Leo. Leo, dice las cartas que tu capacidad te permitirá salir adelante y cumplir con tus planes que tú tienes proyectado, con tus metas, tus objetivos que tienes proyectado. También es un momento de definiciones, sobre todo hoy nos dice el tarón. Utilízame el número 29 para la fortuna, el color amarillo te favorece. Hoy congeniarás nativo de Leo con tu mismo signo. Vamos con el signo de Virgo. Virgo, dice las cartas que siempre es bueno hacer una pausa para reflexionar. Y tú lo necesitas, tienes que reflexionar, nativo de Virgo, sos un tipo de brujerías, pero yo con la experiencia que tengo al lado de mis chamanes, sí te ayudaré a solucionar tus problemas. Y si no tienes suerte en el amor, no te olvides que el extracto del monotipi es la solución para el amor. Tan solo con una, a dos motivas que te agregues en tu mano, te flotas, colocas a la persona que te gusta porque imparte su cuerpo y verás cómo lo seduces, como lo conquistas, el ser amado deseará estar contigo. El monotipi es tanto para las damas como para los varones. Si eres de otro país, no te preocupes, ponte en contacto que yo puedo enviártelo a cualquier parte del Perú o del extranjero. Ahora sí, vamos a ver qué dicen las cartas para los siguientes signos del zodiaco. El monotipi ya lo sabes de la solución para el amor y a ti te sale que no debes aceptar negocios que no conoces. Entonces, ten cuidado, hay una persona de edad que te va a favorecer en silencio. ¿Ya? Bendiciones Suárez, ahí en la Argentina. Dice por acá, Karina Rivero, dice yo soy de Gran Boom, Burr. Karina Rivero, Karina Rivero, si quieres que vengan buenos tiempos para ti en asuntos de dinero, te recomiendo que te hagan limpiar, que te hagan florecer porque entre tus amistades hay alguien quien te está perjudicando con brujerías hace mucho tiempo acá. Bendiciones. Yoselin Antunes Valdés, en cuanto a la salud, controla tu carácter, tus nervios, la parte del estómago, los intestinos, ardencias, también dolores en la parte del vientre. Karina Rivero, dice que te preocupes por tu salud y que tomes dolor, debes poner los pies sobre la tierra y no meterte con personas comprometidas porque te traerían problemas. Cuidado con los chismes, sobre todo hoy, nos dice el tarot. Ten cuidado también que se te presentan peligros en accidentes. Anda con mucho cuidado, sagitario, sobre todo hoy. Número de suerte, el cinco, puede ser el cincuenta o el sesenta y siete. El color que te va a dar suerte será el crema o el congeniarás con tu mismo signo o el signo de Aries. Vamos con Capricornio. Capricornio, requieres de un buen descanso para recuperar tus energías, como que estás todo negativo. Hay que recuperar energías, hay mucho trabajo. Lo mejor es que hables con la verdad en cuanto al amor, para dar lo mejor de ti. Esa persona te dará una sorpresa. Tienes que sonreír. Número de suerte para ti, el dos, el número diecinueve o el número once. El color celeste te ayudará bastante. Hoy te llevará chévere acuario con el signo de Géminis. Vamos con Pisces. Pisces, dice el tarot que tienes que ser más constante, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Tienes que aprovechar el día al máximo con tus seres queridos. Hay una persona que te ama y sufre por tu indiferencia. Número de suerte para ti, el veintitrés. También puedes apostar por el número seis o el número trece. El color verde te va a ayudar bastante. Hoy congeniarás con el signo de Tauro. Muchas bendiciones, Pisces. Muy bien, tráeme dos pañuelos blancos, una fotografía de tu pareja, que yo te voy a entregar la unión blanca mágica del amor y verás que el ser amado regresará a tus pies. El extracto del monotipi también te va a ayudar bastante. Si ya está cansado de comprar perfumes, gusangas, aceite de bufeo y tantos perfumes que no le han ayudado, pruebe con este perfume que se llama el monotipi, que tiene feromonas. Y a más de tres años entregándolo a nivel nacional con un gran éxito. Aquí en Lima, Perú, en muchos canales de televisión y mucha gente le está.